Somos películas de nacimiento le jalo a los fierros Apostando en los gallitos en terreno aguacatero El de Guanajuato cuantos tantos verdes nos cedieron Y seguimos en la lucha mucha fue pues tentadeo En la diesel pasamos levantamos un polvadero En los entubados jalamos pa'l cerro del borrego Si se trata de trabajo bajo luego el punto ciego Y en la mesa no se apuesta se habla de lo que movemos pa' que nos vaya mejor Se ven los puntos de la vez para el amor El lavacarros de atraicayo y la pegó Si la gente se murmura es malandrón Que las cachas de una supra supe que salen fuera Del pantalón se murmura pura dura segura Circulan cinturas portando coles En los gallos eso es cierto Varios cintos le he puesto le he puesto un billetón Y como de costumbre Andamos con paramaya que nos vaya somos gente Amigo con quien se debe si deben deben poner ese Al corriente o al caliente la paciencia se me agota Y pilastro en un cuernito con huevitos de pelota Y el bebé y el soldadón Cuida los puntos de la vez para el amor El lavacarros de atraicayo y la pegó Si la gente se murmura es malandrón Que las cachas de una supra supe que salen fuera del pantalón Se murmura pura dura segura Circulan cinturas portando coles En los gallos eso es cierto Varios cientos les ha puesto Les he puesto un billetón Música 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 Gracias por ver el video.